Muy bien amigos, buenas tardes para todos, pues nosotras por acá con Isabela, ya estamos aquí sentados, esperando a los invitados, verdad, pues si acá si van a llegar porque ya se está haciendo tarde, así que hoy vamos a disfrutar de un rico, ¿cómo se llama? Pepiana de gallina criolla. Muy bien, pues pepean de gallina criolla, ¿verdad? Hoy vamos a disfrutar de un rico almuerzo, pues por acá ya estamos con Isabela, estamos esperando a los invitados, bueno ya tenemos hambre pero queremos comer juntos, ¿verdad? Pues si no vienen vamos a comernos solo nosotras dos, son bromas, vamos a esperar todavía. Yo sé que van a venir y no tarden en llegar. Muy bien, así que los que visualizan este video reciben un cordial saludo de parte de Samaris y de Isabela. No olviden suscribirse a nuestro canal como Lario Espino para más videos, pues aquí siempre con ustedes, ¿verdad? Si alguien desea algún video especial, nosotros podemos hacer, podemos hacer adornos, ¿verdad que se dice? Claro. Podemos hacer adornos, cualquier evento, cumpleaños, matrimonio, cualquier cosa que ustedes desean. Bueno, pues no solo de YouTube, pues si alguien quiere uno de su transmisión en el canal de Producciones Larios, ¿verdad? Sí, claro, también tenemos Producciones Larios, si alguien lo quiere transmitir así en vivo, ¿verdad? Pues nosotros también hacemos de todo. Aquí está mi camarógrafo, pues ella es Isabela, ¿verdad? No sé si ustedes ya conocen bien, ¿verdad? Pues con ella a veces salimos, solo que vamos en moto, ¿verdad? Entonces a veces ella no me puede acompañar, pero ella es mi compañera, ¿verdad? Que gracias a ella, ¿verdad? Siempre ella me ha apoyado para salir adelante, ¿verdad? Y gracias a ustedes también, porque sin ustedes no podemos hacer nada. Gracias a todos los que han colaborado al canal de Lario Espino. Yo sé que el dinero no es fácil de ganarlo, ¿verdad? Pero gracias a ustedes por tener un gran corazón, por apoyar a nuestra gente más necesitados que no tienen el pan de cada día, ¿verdad? Un pedazo de pan al levantarse a más que todos los niños, ¿verdad? Pues le agradezco en serio a todos los que han apoyado al canal de Lario Espino. Y también a Isabela, ¿verdad? Que me ha apoyado muchas veces, ¿verdad? A veces salimos a entregar víveres, pues ella siempre me acompaña. ¿Y algunas palabras, Issa? Gracias. Pues yo solo quiero saludar a nuestros seguidores y saludos para ustedes, amigos y amigas, pues... ¡Hola! Saludos para ellos y gracias a todos. Muy bien, y también gracias a Janelle, que a veces ella nos acompaña. Bueno, a veces hace sus berrinchas, ¿verdad? Pero ahí está con nosotras. Ella es muy traviesa. Saludos. ¿Algún saludo a Janelle? ¿Algún saludo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Besitos! ¡Muah! 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 Muy bien, besos a sus tíos que se encuentran en otro país y a todos los amigos de nuestro canal de YouTube. Muy bien, amigos. Así que gracias a todos los que han suscrito a este canal, ¿verdad? Pues, así que los invitamos a que comparten nuestros videos con sus amigos, para que juntos vamos a conocer más lugares, a disfrutar de este planeta, ¿verdad? Sinceramente hay muchos lugares turísticos, ¿verdad? Lugares que hay que viajar, porque la vida nunca se trabe, ¿verdad? Hay que viajar, conocer lugares, a disfrutar, ¿verdad? Cada día, con la familia, con sus padres, pues, y con los amigos. Muy bien, pues, nosotras por acá, ¿verdad? Ya estamos esperando, ya estamos ansiosos por ver los invitados que llegan, pero no llegan. Pero ya casi van a llegar. ¡Claro! Esperamos otros 15 minutos más y... Sí, y vamos a visitar. Ajá. Y si no vienen, vamos a comer. Todita la comida que hicimos. Y si vienen y después ya no hay comida, no hay. Ya se lo que se perdieron. Bueno, pues, saludos para ustedes, amigos, y gracias. Muy bien, así que saludos, saludos para todos nosotras. Los queremos muchísimo. Y gracias por acompañarnos, ¿verdad? En los momentos más difíciles, ¿verdad? Hay casos que sinceramente es muy difícil, pero ahí vamos. Ahí vamos ayudando a nuestra gente, ¿verdad? Pues, gracias a ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Qué le pasó? Ah, este. Es una pequeña. Es una pequeña. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Muy bien, amigos, pues, por acá ya estamos esperando. Ahí Isa ya se cansó de esperar a los invitados. Son bromas. Bueno, ya aquí tenemos preparado todo. La comida, la bebida. Pues, solo estamos esperando que lleguen. Pues, vamos a comer. Pero todavía no han venido. Muy bien. Desde acá se mira estos bellos paisajes. Miren nada más. No hay nadie. Pero ya casi, ya casi va a llegar la hora a que vamos a disfrutar con la familia. Solo que todavía no han venido. Muy bien, amigos. Así que saluditos para todos, ¿verdad? Gracias, gracias por llegar hasta el final del video. Así que nos vemos hasta el próximo video. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así que cuídense. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.